¡Voy a sacarte de aquí atrás! ¡Te muevas un milímetro! Es una confusión que yo no debería estar aquí de lo dicho ¡Tira para adentro! Mafia rusa, como sabéis en el anterior vídeo a TAC se la llevaron la policía Y creo que se la llevaron a la cárcel Están todos los chavales justamente por ahí para hablar con la policía ¿Qué cojo se están haciendo con la poli? La están metiendo a casa ¿Qué cojones? Urgentemente necesito hablar con la policía Hola, buenas, señora gente ¿Qué hace exactamente dentro de casa? Hola, buenas Bueno, por la orden judicial que tenemos hemos venido a revisar las cosas de Max O sea, que os vais a llevar las cosas de ATAC Bueno, no sé quién es ATAC, pero sí de Max Os lo habéis llevado hace varias horas La pregunta es, ¿dónde está ahora mismo? Acabo de llegar a la comisaría Y tengo bastante miedo, la verdad Hola, buenas He venido a por... A firmar ¿Marc? ¿Marc? Sí, mi amigo Que lo han detenido justamente esta noche ¿Por qué? No sé, la verdad es que hemos estado en casa y ya está, o sea No tengo ni idea ni por qué lo han detenido La cosa es que ¿puedo verlo o no? A ver, primero de todo con las formas ¿Marc? ¿Qué más? Necesito un DNI Vale Pues voy a buscarte el DNI un segundo ¿Qué mejor es mirar absolutamente todo? O sea, esto es una carta de libertad El policía no sé si os habéis fijado Pero tiene una pistola ahí El DNI es... Cuatro... Nueve... Letra... Letra... G ¿Bien? Un segundo Tiene trajes de peso La foto y todo Sí, está aquí Ingreso ayer 1,45 Tengo la entrada 1,45 Está aquí Gonzalo ¿Por celda? No, vamos a... Vale, necesito saber en qué celda está 2, 2, 3 ¿Puedo ir a verlo? Ah, ya Primero de todo, objetos personales Vale, sí, lo único que tengo es el móvil Y creo que tengo la cartera también, sí No, no hay nada ¿Me dejas hacer mi trabajo? Sí, 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 sí ¿Tienes de Moscú? Sí, de Rusia No tiene nada de pinta de ruso, eh Tenga o no tengas, nací ahí No puedo hacer absolutamente nada Residencia de larga duración No autorizado a trabajar Sí Esto también te lo puedes quedar Vale Pero no se puede sacar en ningún momento aquí No, vale, no te preocupes Sí González, ¿puedes echarle un registro rápido? No, no, no No, no Un registro rápido primero Vamos a ver... ¿Qué vas a tener? Tengo el móvil y la cartera, salvo, dime Solo o no, suele terminar a mi compañero Si tienes solo Vale, vale, sí Sí, sí, sí Voy a necesitar que me firmes una autorización Vale Conforme os eximes de cualquier responsabilidad En caso de que no acates la normativa Que yo, mi compañero No te estemos diciendo ¿Entiendes lo que te estoy diciendo? Vale, sí, perfecto Estás bajo tu propia responsabilidad Estás bajo la supervisión de uno de mis compañeros Si no acatas, no obedeces Circulas por tu libre voluntad Dentro de este centro penitenciario No somos responsables de lo que te ocurra ¿Has entendido eso? Sí, vale Bien, me firmas Aquí debajo en la derecha Y la página siguiente también ¿Te ha quedado? Sí, me ha quedado claro Perfecto ¿Vale? De abajo también Vale, perfecto Vale, pues ya está bien Muy bien Acompaña a mi compañero donde él te quiera Vale Por fin Bien, bien, bien Vamos a poder rellatar Por fin Paso Paso ¿Qué cojín? Voy a hablar con las calles, ¿vale? Sobre todo No te metas en ningún sitio Vale, vale Sí, sí, sí Yo me quedo aquí en el pasillo Sobre todo No te acerques a las celdas Vale ¿Vale? ¿Has entendido? Sí, he entendido No hay seguridad, ¿me entiendes? Sí, sí, sí Vale Vale, se acaba de ir ¿Qué cojín? Me entiendo ¿También está dando la vuelta? Hola Hola ¿Qué tenemos por aquí? ¿Un nuevo visitante? Eh, sí Es que he venido a por mi amigo ¿Ha visto a mi amigo? Se llama Mark ¿Mark? Sí ¿Qué cojín es esto? Esta zumba Este topa ¿Qué es esto? ¿Cómo me suene? Es así De pelo rubio Y tal Alto Con los ojos marrones Sí, puede que me suene ¿Por qué? ¿Qué quieres saber? Bueno Lo que quiero es saber En qué celda está Y básicamente Ir a verle Aquí nadie regala nada Amigo Vale ¿Qué es lo que quieres de mí? ¿Qué puedes darme? No sé lo que te puedo dar Yo lo único que vengo Es a visitar a mi amigo Y ya está Ese anillo es muy bonito Ese anillo es mío Ni te acerques a mí A verlo Vale Si te doy el anillo ¿Me vas a decir Dónde coño está mi amigo? Sí, sí, sí Toma Cosa yo también Jajones Vale, yo te lo doy Yo te lo doy Pero Vale No por culo el anillo Ahora es tu turno ¿Dónde coño está mi puto amigo? Perdón Te acabo de dar mi puto anillo ¿Dónde coño está mi puto amigo? ¿Quieres que te diga dónde está tu amigo? Sí ¿Dónde está mi amigo? Tienes un reloj muy bonito Sí El reloj no te lo voy a dar Porque el reloj sí que sí No Bueno Pues puede que tu amigo Se quede aquí para siempre ¿Verdad? ¡Ya me cuesta! ¿Qué cojones hermano? Vaya puto pavo más psicópata Eh ¿Tú qué haces hablando con él? No, no estoy hablando O sea Como te hago en la porra Venga, te lo doy Venga, te lo doy Y tú me coño haces hablando con él ¿Me lo explicas? ¿Qué edad tienes? Tengo 17 17 Te vas a liberar de esta No te lo es mal Que soy un menor de edad Sal Tiene mi puto anillo ¿Anillo? Sí Tiene mi puto anillo ¡Tiradlo! ¡Tiradlo! Vale, vale ¿Tienes tu anillo? No, no Sí, lo tiene debajo de la cama No, no, no Que no mienta No, no, no No mire, mejor que lo saques No mire Tiene una puta caja ahí dentro ¿Qué tapas? Vale, estás para abajo ¿No? Ah, que me está dando la punta ¡Aquí arpego! La verdad es que no me hace nada de gracia ¿Es este? Sí Vale, gracias ¡Tenete anillo! ¡Tenete anillo! No mire Yo estoy flipando con lo que está pasando Espero que todo el mundo se suscriba ¡Pum, pum, 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 pum! Para superar que esté hablando Porque esto no lo vais a ver en otro Alguien no abierto Estoy ahora mismo ¡Ah! 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 ¡Ahí es tu culpa! ¡Petezco jurada! ¡Mantarías a tu familia! ¡Ah! ¡Ah! Estoy ahora mismo flipando Escucha lo que tenía Tenía una puta caja llena de cartas Ha hecho hasta un maldito agujero en lo... En... ¡Mantarías a la policía! ¡Oye! ¡Oye! ¡Tira! ¡Tira! ¡La cabeza! ¡Ah! ¡Venga, Rami! ¡Venga, Rami! ¡Venga, Rami! ¡Venga, Rami! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, Rami! ¡Venga, Rami! ¡Venga! ¡Venga, Rami! ¡No! 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 ¡Me dañé una... ¡No! Ahora lo vuelvo! ¡Venga! ¡Ah! ¡Br Mull… ¡Amigo miAmigua! ¿Cómo está? Sala de seguridad Voy a ver si está aquí ¡Guársela! ¡Guársela! ¡Cojones, tío! What the fuck Fijaros, fijaros, está aquí Está aquí, está aquí, hijo de mi ¡Hijo de mi! ¡Hola! ¡Pero, pero! ¡Pero, pero! ¡Pero, pero! ¡Pero, pero! ¡Pero, pero! ¡Pero, pero! ¡Shh! Lo tenemos, porque se acaba de ir para allá, perfecto Y hay además otro maldito policía vigilando ¿Qué? ¿Cómo les hace un otro autopriso aquí? ¿What? No entiendo nada Vale, hay que cerrar esto urgente Hay que cerrar esto urgente Vale, ya está Esto está cerradísimo Tenemos que encontrar a Attack Lo único que pido, por favor, Mafiarusa Suscribiros al canal ¡Pum! 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 Para superar a Cristiano Ronaldo Porque es que no vais a ver este contenido en otros canales Solamente los nuestros Hay una caja fuerte que no quiero tocar ¡Guau! ¡Guau! Población reclusa Por grupos de edad Aquí hay un montonazo de números Cosas súper, súper raras Gráficos Yo qué sé Evolución tasa de delitos España del 1987 ¿Qué cojones está pasando, tío? No entiendo, joder Vale, rápido, rápido Información de 2015 ¿Dónde coño está? ¿Dónde coño están los papeles de Mark? Eh... Departamento de la Ciudad de... Vale, perfecto Esto me lo voy a llevar por si acaso también Aquí hay las tarjetas Las tarjetas, las tarjetas Bueno, ya tengo una Me es bastante suficiente Y aquí hay fotos de todos los malditos policías Bueno, necesitamos... Ahí está, vale ¿Y esto qué cojones es? Vale, antes de todo Voy a intentar ver si en estos cajones No se pueden abrir, tío Ahí no hay nada Esto está vacío ¿Dónde coño puede estar? ¡Hay un cerdo, tío! ¡Un puto cerdo! ¿Quién es un cerdo? Eh... Tizas... X... ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? El policía de momento está andando por ahí Hay un recluso por aquí Y el psicópata está en esta celda Que es justamente esa Hay un recluta que se acaba de levantar ¡No entiendo nada! El policía se está acercándose Está justamente aquí Y el otro está hablando por teléfono Vale, vamos a meternos por aquí Tenemos un working No se puede comprar ¡Vaya mierda! Vale ¿Y la llave? Vale, la llave ¡Uf! ¡Casi pierdo la llave! Vale, con mucho cuidado ¡Wow! Espero que absolutamente todo el mundo haya dejado su buenísimo like ya Eh... Esto no tiene pinta Aquí supongo que son los plomos de electricidad Que no los voy a tocar para no llamar la atención ¡Hala! ¡Qué chulo! ¡Qué guapo! O sea, esto es que pones la mano justamente por aquí y te la detecta Vale, esto no son contadores Esto es de la jodida luz Vale, no voy a tocar nada por si acaso Porque esto como me electrocute ya veréis vosotros Más cables Vale, la cosa es que quiero entrar aquí tío, pero no sé cómo Vale, descargando Acces de mierda ¡Mierda, joder! Está el policía aquí Hay dos policías hablando Hay un pavo en la lavandería Vale, el policía sigue aquí tío Vale, está escuchando, está escuchando con muchísimo silencio Se está yendo el policía Vale, a ver Vasillo vacío Vale, aquí donde está el teléfono Vale, perfecto Esto es muy pincial Cuidado que no tomen los tuyos Tú a mí no me has visto ¿Me entiendes o no lo entiendes? Porque tú y yo le dije al policía Te has hecho algo peor Te va a caer la del puto pulpo ¿Lo entiendes? Conmigo no juegues Vale, ahí nadie en el teléfono Vale ¡Ah! ¡González! 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 ¿Qué? ¿Está bien? ¿Está bien por ahí? ¿Qué? Me está voy a llamar ¡Chivando! 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 ¡Cállate! Vale, perfecto ¡Ah! Madre de la Santa Dios Guardias Hijos de puta Evangelio Virgen Santa Vale Están hablando de mí Están hablando de mí Están hablando de mí Están hablando de mí ¡Me cago en Dios! ¡Chivando! 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 Siguen gritando, fijaros La cosa es ton de cojones ¡Están mar! Vamos a entrar por aquí Vale, esto es la lavandería Perfecto, lo que habíamos visto antes Vale, aquí no hay nada Es que lo único que tengo que entrar es una pista de donde puede estar Atac Vale, productos de limpieza Vale, esto no tiene nada que ver Yo voy a hacer como que es algo súper random Y voy a decirle a la policía Eh, oye, perdona que me he perdido en la cárcel No sé, me he metido en una sala rara de lavandería Y quiero hablar con Atac Vale, por aquí La cosa es que todavía no he visto aquellas celdas Y son las únicas que me faltan por revisar No sé si hay alguien pero esa parece que está encendida Vale, la llave Vale, perfecto Silencio, con mucho silencio Cerramos esto por aquí sin que no les hay Bro, 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 ata, 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 ata Despierta, coño Shhh, 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 shhh Escúchame, sacame, 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 sacame Cáete, cáete, cáete ¿Qué pasa? Bro, ¿qué hago aquí? Yo he de cerrado Dime qué coño hago aquí yo Bro, que me han dicho de... Que te calles Que tienes que ir para el doctor Vale, vale, vale Me han dicho mil delitos, bro No tengo nada de todo esto ¿Lo sabes? No lo sé si tienes pero te voy a sacar de aquí Vale, cállate, cállate Vale, vale Que se escucha ahora, se escucha ahora Tengo la llave, pero tengo la llave de las puertas ¿Ves? No, pero esta, esta, esta Esta es la tarjeta Bro, tiene la tarjeta esa Pero Karen, ¿la cosa? ¿dónde está la tarjeta? La tienen los policías, bro Claro, la tienen la policía Sí, se la tienen la policía Y la parte de atrás Tienen como una, una parte... ¿Has visto el rato zumbado ese? Sí, pero está loquísimo Está loquísimo ese puto pavo Sácame de aquí, por favor Necesito hacerlo lo más rápido Y lo más discreto posible Vale, entonces lo único que tenemos que hacer Es sacar... ¡CiBATO! ¡COVIDIA! ¡No, no, no! ¡Que me va a ir aquí! Escóndete, 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 escóndete Escóndete, escóndete, escóndete Escóndete, escóndete, escóndete Ya está, ya está ¡CIVATO! Ya está, ya está, ya está Ya está, ya está ¿Puta? ¿Qué coño haces aquí? ¿Qué coño haces aquí? ¿Qué coño haces aquí? Es que me quieres sacar de aquí ¡Cállate! ¡Puta boca! ¿Qué coño haces aquí? Ya está, me ha dicho tu compañero que puedo hablar con él Y estoy hablando con él Tu compañero te ha dicho eso Y si yo te digo que no me sale de la playa que sigas hablando con el tonto el culo este, ¿qué? Vale, pues, una guay y ya está ¿Vas y ya está? Sí, sin problema ¿Vas a acompañarme donde yo te diga? Vale, vale, sin problema, sí, sí Apártate, para atrás ¿Y tú? ¡Joder, se está pasando, tío! ¡Me cago en la punta! Hablar contigo, ¿sí? ¡Voy a sacarte de aquí atrás! Ahora te lo digo, tío ¡Quietecito! ¿Dónde estás, quietecito, eh? ¡Te muevas un milímetro! Es una confusión, que yo debí estar aquí, te lo he dicho ¡Cara la pared! ¿Qué te dije yo? Que te portaras bien, ¿no? Entonces... Manos en la nuca Manos en la nuca ¿No te vas a llevarme? Ven aquí Manos en la nuca ¿Qué coño está pasando, bro? Deja ¡Sácame de aquí de una... ¡Manos en la nuca! Sácame de aquí Ven aquí Que vengas Ya está No puedo hacer nada, bro ¿Sabes por qué te vamos a llevar? No, 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 no... ¡Gol, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Arta! 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 ¡Me voy a hacer nada! ¡Hola! ¡Hora! Es imposible, yo no puedo compartir con él ¡Demelo! ¡Tira para atrás! ¡Para atrás! ¡Tú atrás! No, Arta, ¡Arta! ¿No puedes hacerme esto? ¿Hacerte yo de qué? ¿Qué hago ahora? Te muevas de la pasto ¿Qué hago? Te muevas de la puta escala ¡No, no, no, no! Ten en la confusión, que no debí estar aquí en serio ¡No! ¿Qué te he dicho antes? Creo que haré que me importe Tira para adentro ¡Tira para adentro! ¡Alta, tío! Yo la estoy No te muevas ahí, ¿eh? No te muevas ahí, ¿no? No te muevas ahí, ¿no? Tira Pero volverá por ti ¡Se acabó, he dicho! Volverá por ti ¡Sácame de aquí, anda! ¡Tírala! ¡Sácame de aquí! ¡Alta! ¡Alta! ¡Listo! ¡Cadón, cadón! Tú lo has pasado bien deambulando por aquí Pues se te ha acabado la tontería ya a ti también Vale, vale, perdón Esto es lo que me pasa, ¿no? Por hacerme el vuelo Esto es lo que me pasa Vale, vale Quedas completamente fuera del centro penitenciario Vale, vale, ya Si te venían a la entrada ¿Te ha quedado claro? Sí, sí Me da igual cuando puto envuelvas A tu colega que le follo Y a ti también ¡Fuera! ¡Fuera! ¿Qué cojas está pasando? Si queréis ver absolutamente todo lo que está pasando Atac ahora mismo en directo Lo tenéis en la primera línea de la descripción ¡Claro! ¡Suscríbete al canal! ¡inhoa sprinklers de video!